En el medio de los hitos Se me apareció el sueño 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 En el medio de los hitos En el medio de los hitos Con mucho que en la otra vida Si es la bonita más buena Se acuerda de alegría Pero me ha dicho que está muy solo Que no tiene compañía En el medio de los hitos Dicho que soy muy bueno Que tengo el corazón Y que no está muy sereno Pero me ha dicho que está muy solo Que es un mirada de miedo En el medio de los hitos 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 De los hitos De los hitos ¡Gol! ¡Gol!